Hola, muy bienvenidos, mi nombre es Rafael Payares, profesor de rumba de Confenalco y te invito para que hagas parte de esta rumba. Empieza con el trote, uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacerlo en forma lateral en uno, dos y comienza, uno, dos, tres, cuatro, aceléralo, cinco, seis, siete, a la marcha, en uno, dos, voy a mover brazos arriba, en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vuelvo a la marcha, uno, dos, tres, por laterales, uno, dos, tres, cuatro, cinco y gíralo, hey, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vuelve a la marcha, voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, arriba brazos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, termina lo, adelante, 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 uno, dos, tíralo con brazo, voy arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, regreso a la marcha, respíralo, voy al primero, voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, tíralo con brazo, hey, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, voy arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me quedo, hoy, dele con brazos, tres, cuatro, voy de nuevo, uno, dos, respíralo, voy de nuevo, cinco, y voy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, dale arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me quedo con hombro, voy a terminar, dos, tres, respíralo, y términos, juntos contra el coronavirus.